Hola, soy Gena Quezana y hoy día vamos a conversar sobre la concepción. La salud sexual y reproductiva implica reconocer que para lograr un óptimo estado de salud, las personas y parejas deben tener la posibilidad de reproducirse con riesgos mínimos, pudiendo regular su fertilidad, decidir libremente si tener hijos, así como cuántos y cuándo, y de disfrutar de una sexualidad placentera y segura. También implica que el proceso reproductivo culmine de modo satisfactorio, con la supervivencia, crecimiento y desarrollo de recién nacidos, de modo que los hijos puedan llegar en últimas condiciones a la vida adulta. Esto se logra mediante la anticoncepción, que es el conjunto de métodos o sustancias empleados para evitar la fecundación y por consiguiente el embarazo que no es deseado. La ley 20.418 fija las normas sobre la información, la orientación y las prestaciones en lo que respecta a materia de regulación de la fertilidad, y establece que toda persona tiene derecho a recibir educación, información y orientación en materia de regulación de la fertilidad de forma clara, comprensible, completa y siempre confidencial. Tiene derecho también toda persona a elegir libremente, sin coacción de ninguna clase, cuál es el método de regulación de fertilidad, tanto femenina o masculina, que pueda ser elegida según sus características. Asimismo, los órganos de administración del Estado tienen que poner a disposición de la población métodos anticonceptivos que cuenten con la debida autorización sanitaria, ya sea tanto hormonales como no hormonales, así como métodos de anticoncepción de emergencia. Las siguientes son las propiedades que deben poseer los métodos anticonceptivos. La eficacia, que es la primera que observamos acá en color, en la superior parte superior de la diapositiva, es la capacidad de alcanzar el efecto deseado para evitar embarazo. Como vamos a ver más adelante, el índice de Perron es la técnica más común utilizada en los estudios clínicos para medir la efectividad de un método anticonceptivo con un uso típico o común o un uso perfecto. En segundo lugar, la seguridad, ya que los métodos anticonceptivos que se empleen no deben provocar efectos adversos o que impliquen riesgos para la salud. Para este fin, la Organización Mundial de la Salud ha definido criterios de legibilidad, como vamos a ver más adelante, para el uso de los distintos métodos anticonceptivos. Y además, ojalá tengan efectos beneficiosos. Por ejemplo, evitar infecciones de transmisión sexual, evitar cáncer como el cérvico uterino. La aceptabilidad se refiere a que las personas perciben de manera distinta las características de cada método anticonceptivo, lo que para algunas puede ser una ventaja, para otras es un inconveniente. Es por esto que las usuarias deben ser informadas sobre todas las características de los métodos anticonceptivos y así poder elegir el que sea más adecuado a sus necesidades. En cuanto a la forma de uso, se refiere a que cuando el método es más fácil de utilizar, es más probable que sea empleado por todo tipo de personas. En cuanto a la disponibilidad, los métodos deben estar al alcance de todos los potenciales usuarias y usuarios, ya sea con un costo que no impida su utilización. La reversibilidad es la recuperación de la fertilidad después de que se suspenda el método. Y esto es un elemento esencial para aquellos que desean postergar el primer embarazo o un embarazo subsiguiente, mientras que otras pueden desear que sea un método irreversible, o sea permanente. La eficacia de un método anticonceptivo es definida como la capacidad de alcanzar el efecto deseado con determinada acción de un método anticonceptivo que puede ser evaluada durante el uso ideal o perfecto, considerando los embarazos producidos durante el uso correcto y consistente del método, atribuibles a una falla intrínseca del anticonceptivo. Y también puede ser evaluada durante el uso típico o habitual, que incluye todos los embarazos que se producen durante el uso del método, incluyendo el uso incorrecto, el uso no sistemático, así como las fallas técnicas del método. En general, la eficacia se expresa como el número de embarazos que se producen en 100 mujeres durante el año de uso del método anticonceptivo. En la tabla que vemos en la imagen, se representa la eficacia de los métodos anticonceptivos de uso regular según las tasas de embarazo por 100 mujeres en los primeros 12 meses de uso. Los métodos que se consideran muy efectivos son aquellos que tienen una tasa entre 0 y 1, efectivo si está entre 2 y 9 y menos efectivo si están entre 10 y 30 embarazos por cada 100 mujeres en los primeros 12 meses de uso. Y esto también es conocido como el índice de perro. Las indicaciones que se entregan acerca del uso de los métodos anticonceptivos se basan en dos documentos de la Organización Mundial de la Salud. El primero arriba a la izquierda los criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos y el segundo abajo las recomendaciones sobre prácticas seleccionadas para el uso de anticonceptivos. El primero proporciona una orientación acerca de quiénes pueden usar métodos anticonceptivos de manera segura y el segundo orienta acerca de cómo utilizar métodos anticonceptivos de manera segura y eficaz después de que estos se consideran médicamente apropiados. Las condiciones consideradas se clasificaron en cuatro categorías de acuerdo a la elegibilidad de cada método anticonceptivo para personas que presenten la condición. Es así como la categoría 1 es una condición para la cual no hay restricción para el uso del método anticonceptivo. La categoría 2 es una condición donde las ventajas del uso del método generalmente superan los riesgos teóricos o probados de su uso. La categoría 3 es una condición donde los riesgos teóricos o probados generalmente superan las ventajas del uso del método. Mientras que la categoría 4 es una condición que representa un riesgo de salud que es inadmisible si se utiliza el método anticonceptivo. La recomendación es el inicio inmediato de la anticoncepción, conocido en inglés como quick start. Se refiere al inicio de la anticoncepción en el momento en que la mujer lo solicita, sin esperar hasta el próximo periodo menstrual si es que se está razonablemente seguro de que la mujer no está embarazada o no tiene un riesgo de embarazo inmediato. Siempre es importante recordar el condón, doble protección que brinda contra el embarazo y las infecciones de transmisión sexual. ¿Cómo podemos clasificar o agrupar los métodos anticonceptivos? Aquellos que son naturales son los que se refieren a sin uso de ningún método farmacológico o ninguna otra interferencia y dentro de ellos podemos considerar la abstinencia sexual, el coite interrupto, así como el método de ritmo o calendario. Aquellos que incluyen métodos de barrera que confieren protección sobre la mayoría de las infecciones de transmisión sexual y entre ellos entran los condones femeninos o masculinos. Según el sitio de acción pueden actuar localmente como los dispositivos intrauterinos como la T de corio o el asa de lipes, así como los espermicidas. O actuar a distancia o a nivel sistémico. En cuanto a la presencia o no de hormonas, estas pueden ser sin hormonas, así como con hormonas solo del tipo de progestinas o combinados con estrógenos. En cuanto al género, se refiere a los que son utilizados o aplicados en la mujer o en el hombre. En cuanto a la vía de administración, estos pueden ser administrados de forma sistémica por la vía oral, como por ejemplo las píldoras, o por vía sistémica o no oral, como por ejemplo vía transdérmica, subdérmica, intramuscular, como son los implantes, los parches, los inyectables, los anillos, o también desde el punto de vista de administración local, como los dispositivos intrauterinos medicados. En cuanto a la reversibilidad, pueden clasificarse como permanentes o no reversibles, irreversibles como una acción que puede ser prolongada o de acción corta. En cuanto al tipo de uso, este puede ser de forma continuada, secuencial o de emergencia. Y en cuanto a su eficacia, se clasifica, según como vimos por el índice de PEAR, en muy eficaces, eficaces o poco eficaces. El siguiente es un esquema propuesto para la consejería anticonceptiva, donde debemos establecer una adecuada comunicación y rapor con la paciente, identificar aquellas que requieren una consejería más exhaustiva sobre los métodos anticonceptivos, por ejemplo, porque son de nuevo inicio, porque han tenido experiencias negativas con los que estaban usando anteriormente. Hacer una historia clínica detallada que nos permita identificar aquellas situaciones que constituyen contraindicaciones para el uso de determinados métodos. Iniciar entonces el proceso de consejería, teniendo en cuenta los criterios de elegibilidad de la OMS y de las opciones que tenemos disponibles, según la categoría que establece cada una, cuál es el orden de recomendación o sugerencia que vamos a hacer a nuestro usuario. Luego debe elegir nuestra usuaria el método anticonceptivo de su preferencia con todo este conocimiento y toda la información que ha sido brindada y, por último, aconsejar cómo debe ser la iniciación y el uso adecuado de este método. La siguiente tabla nos ilustra las situaciones específicas en las cuales debemos solicitar exámenes o pruebas de rutina antes de proveer un método anticonceptivo. En la parte superior de la tabla se mencionan los métodos anticonceptivos y en la parte izquierda, cuáles son las situaciones o exámenes o pruebas de rutina que deberíamos realizar. Con la letra A se designa aquellas situaciones en las que es esencial y obligatorio en todos los casos realizar este examen o prueba para el uso seguro y eficaz un método anticonceptivo. Como vemos, es primordial la evaluación de la presión arterial siempre que se vayan a ocupar métodos anticonceptivos hormonales, ya sean de progetina sola, combinado e independientemente de la vía de administración. Para la colocación de dispositivos intrauterinos, es esencial evaluar la pelvis, así como los genitales y el riesgo de infección de transmisión sexual. Para la esterilización femenina, también es necesario el examen de la pelvis, así como la evaluación de la presión arterial. Como vemos acá, este gráfico ayuda a explicar a nuestras usuarias cuáles son las opciones. En el margen de la izquierda, vemos cómo se van a caracterizar los métodos en cuanto a su nivel de eficacia. Explica entonces cuáles son los métodos disponibles, los más eficaces, como la esterilización, el DIU medicado con levonorgestrel, el DIU cubierto con cobre, así como el implante, cuál es el riesgo de embarazo que representa cada uno, cómo es el uso de este método, con qué frecuencia se ocupa, cuáles son los efectos secundarios menstruales, si hay algún otro efecto secundario posible o esperable y cuáles son las cosas que debemos considerar en cada una de ellas. En esta segunda diapositiva, entonces, vemos los métodos que son moderadamente eficaces, como los inyectables, las píldoras, los parches, los anillos y el diafragma. Y por último lugar, los menos eficaces, como el condón masculino, el condón femenino, el uso de esponja, métodos basados en la conciencia de fertilidad, o sea, aquellos que son como el ritmo o la eyaculación fuera de la vagina o los espermicidas. Conversaremos ahora sobre la anticoncesión voluntaria quirúrgica. Se refiere a los procedimientos de esterilización femenina y masculinas. Ambos son métodos irreversibles y de alta eficacia. Su mecanismo de acción consiste en ocluir las trompas de falopio para de este modo impedir el encuentro entre el óvulo y el espermatozoide. Y en el factor masculino, se refiere a ocluir los conductos diferentes donde se obtiene un eyaculado libre de espermatozoides. En ambos casos se evita la fertilización. Estos métodos requieren de profesionales capacitados en los procedimientos y en la evaluación de las condiciones de salud de los potenciales usuarios. Debido a su carácter permanente, la orientación y el consentimiento informado son especialmente importantes. Este método no brinda protección contra las infecciones de transmisión sexual, incluyendo VIH SIDA, por lo que se debe recomendar el uso de condones, aunque no se necesiten como anticonceptivos. La esterilización quirúrgica femenina propiamente consiste en la oclusión bilateral de las trompas de falopio, ya sea por ligadura, corte, sección, cauterización o colocación de anillos, clips, gravas o dispositivos intratubarios. Es el método más ampliamente utilizado en el mundo, representando a Ocbowsing el 18,9% de las mujeres. Es uno de los métodos anticonceptivos más efectivos, con una tasa global de embarazos menor a 0,5 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año de uso. La eficacia también depende del procedimiento, puesto que la tasa acumulada de embarazos a los 10 años es más baja en la esterilización quirúrgica por salpigectomía parcial en el posparto o por coagulación unipolar realizada en el intervalo, que es cuando se usan clip o bandas de silicona para cubrir la trompa. Las oportunidades para realizarlas son de intervalo, que se refiere a los procedimientos que se realizan sin relación a un evento obstétrico o en los primeros siete días del ciclo menstrual en cualquier otro momento, si es que se tiene la certeza de que la mujer no está embarazada. Se refiere a un procedimiento efectivo, ambulatorio, bajo anestesia local, bajo anestesia general o regional. También se ocupa o cesárea, en el momento de terminar la histeriorrafia y controlando el sangrado. Puede ser también realizada postparto inmediatamente o en los primeros siete días postparto, ya que el fondo uterino está cerca del ombligo y se realiza una pequeña incisión subumblical de dos centímetros que permite un fácil acceso a las trompas. Este procedimiento es muy seguro y efectivo. Si no se hace en esta oportunidad, se debe esperar al menos hasta la sexta semana postparto. El postaborto también se refiere al momento en que se realiza inmediatamente postaborto o en los primeros siete días, siempre que se haya descartado una infección. Concurrente, cuando se realiza aprovechando un momento quirúrgico, por ejemplo, una cirugía abdominal o vaginal programada. Se debe poner énfasis sobre la condición de irreversibilidad, dado que la posibilidad de que se pueda revertir un proceso quirúrgico de este tipo es compleja y conseguir un embarazo utilizando técnicas de fertilización asistida son de muy bajo rendimiento y de accesibilidad limitada en los servicios públicos. Por tanto, es responsabilidad del orientador atender a estas circunstancias que pudieran inducir que el solicitante o la solicitante estuviese tomando toma de decisiones apresuradas, mal informadas o situaciones en que hay presión de parte de la pareja u otras personas. Entre un 5 y un 15 por ciento de las mujeres evidencian algún grado de arrepentimiento por su pérdida de la capacidad reproductiva. La edad temprana es el predictor de arrepentimiento más significativo, que llega incluso hasta el 20 por ciento de las mujeres esterilizadas a una edad joven. No más del 2 por ciento acuden a procedimientos de reversión, siendo las mujeres menores a esta edad, como habíamos dicho, las que con mayor frecuencia lo solicitan. Generalmente secundario a separación, divorcio, a fallecimiento del cónyuge, una nueva pareja o fallecimiento de un hijo, también como problema psicológico surgido después del procedimiento. El éxito de la reversión está en directa relación con la longitud de la trompa remanente después de la oclusión, teniendo la técnica de renastomosis hítmico-hítmica la mayor tasa de éxito. Dentro de los efectos beneficiosos de la esterilización quirúrgica femenina, se cuenta su alta eficacia y su carácter definitivo. Además, es un procedimiento quirúrgico que seguro no hay efectos negativos para la salud a largo plazo ni mortalidad que sea atribuible a la anticoncepción voluntaria quirúrgica femenina. No interfiere con la función sexual y no altera el deseo sexual ni se asocia a dismenorrea, síndrome premenstrual o alteraciones del volumen menstrual y tampoco afecta o interfiere en la lactancia. Por su alta eficacia anticonceptiva, reduce el riesgo de embarazos ectópicos. Sin embargo, si es que se produce un embarazo por falla de este método, es más probable que este embarazo sea un embarazo ectópico en comparación con aquellas mujeres que no han tenido este método. Ahora vamos a conversar sobre el método hecho. Es una técnica que utiliza un dispositivo espiralado metálico que se inserta en las tropas mediante una esteroscopía ambulatoria sin anestesia. Provoca una reacción inflamatoria tubarica cicatricial con una repitalización y una obstrucción tubaria completa que ocurre a los tres meses, por lo cual la usuaria debe ocupar otro método durante este tiempo para evitar el embarazo. La falla se relaciona a la no protección durante este tiempo, a la incorrecta colocación, al embarazo presente en el momento de la inserción, más que a la falla de la esterilización tubaria. El mayor riesgo de reoperación es por efecto negativo dado por el dolor pélvico crónico, que es adjudicado a la reacción inflamatoria que provoca el níquel que contiene este dispositivo y por tales motivos fue retirado temporalmente del mercado, por lo cual no se dispone en estos momentos, hasta que haya nuevos estudios o nuevos diseños que no contengan níquel y pueda reutilizarse. La esterilización quirúrgica masculina o vasectomía consiste en la sección y obstrucción de los conductos diferentes por medios quirúrgicos. La vasectomía es más sencilla, tiene menos riesgos y es menos costosa que la esterilización quirúrgica femenina. Pueden ocurrir embarazos en los primeros tres meses después de la vasectomía por la presencia de espermatozoides en el líquido seminal, lo que corresponde a falla del método transitorio empleado por la pareja en este intervalo. El fracaso tardío se debe generalmente a una recanalización espontánea de los conductos diferentes, a una oclusión errónea de otras estructuras durante la cirugía o cuando no se ha detectado una duplicación congénita del conducto deferente, lo que es bastante raro. A continuación vamos a hablar entonces sobre los métodos hormonales. Estos pueden venir presentados en forma de píldoras, en forma de anillos vaginales, de parches inyectables o como implante subcutáneo. ¿Qué sabemos sobre los estrógenos? Estos se subdividen en tipos dados por el estradiol, que es el estrógeno natural más potente y cuyas formas isoméricas dadas por el valerato de estradiol y el estradiol micronizado aumentan su biodisponibilidad. El etinil estradiol es el estrógeno sintético más potente que tiene gran actividad en las enzimas hepáticas. Y el estrol. ¿Cuál es el efecto de los estrógenos? Aumentan el colesterol HDL y el VLDL, disminuyen el colesterol LDL, permite la proliferación endometrial, sensibiliza los tejidos a la acción de las progestinas, así también como aumentan los triglicéridos. Se dice que los preparados que presentan más de 50 microgramos de estinil estradiol aumentan el riesgo de infarto agudo del miocardio. Y el primer paso hepático del estinil estradiol va a aumentar los factores procoagulantes, a disminuir los factores anticoagulantes, va a aumentar la presión arterial, así como la resistencia periférica a la insulina. Recordemos entonces un poco de efectos esenciales sobre las progestinas. Los efectos que ya tienen son transformación del endometrio sasecretor, actividad antiestrogénica, antigonadotropa, antiandrogénica, que va a depender de la selectividad que presentan por el receptor de progesterona o de testosterona. Efectos no deseados aumentan el colesterol LDL, disminuyen el HDL, disminuyen la sensibilidad a la insulina y tienen actividad androgénica, fundamentalmente aquellos que son derivados de la testosterona. Para su mecanismo de acción, inhiven la liberación de GnRH, por lo cual impiden la ovulación, desensibilizan el ovario a la acción de las gonadotrofinas, disminuyen la motilidad de las trompas, así como de los cilios, aumentan la viscosidad del moco cervical y provocan desigualización del endometrio, lo cual dificulta la circulación de los espermatozoides. Se clasifican, según ¿de dónde se deriven? En tres grandes grupos, en los derivados de la progesterona, derivados de la testosterona o derivados de la espironolectona. En el primer grupo de derivados de la progesterona tenemos a su vez los que se derivan de la 19-nor progesterona, como por ejemplo el acetato de normegestrol, y los derivados de la 17-alfa-hidroxiprogesterona, como el acetato de medroxiprogesterona o el acetato de mergestrol o el acetato de ciproterona. Los derivados de la testosterona, que es el segundo grupo, están los etilinados y los no etilinados. Dentro de los etilinados tenemos los estranos, también conocidos como primera generación, entre ellos destaca la tibolona, los gonanos, que se dividen en segunda y tercera generación. Representante de la segunda generación tenemos al leonorgestrel, y de la tercera generación tenemos al desorgestrel, al etororgestrel, entre otros. Dentro de los no etilinados tenemos el dienogés. Por último, derivado de la espironolactona, se encuentra la drospirrenona. Los anticonceptivos combinados de estrógeno y progestano vienen en distintos modos de presentación, ya sea como píldoras, orales, monofásicas, multifásicas, como inyectables mensuales, como en forma de anillos vaginales o como parches transdérmicos. Su acción se ejerce por vías sistémicas sobre los centros reguladores de la actividad gonadal, sobre el aparato reproductivo de la mujer y también sobre los receptores esteroidales de órganos que no forman parte del sistema reproductivo, lo que se asocia con los efectos beneficiosos y adversos que se han descrito para estos métodos. Comparten la mayoría de los criterios médicos de elegibilidad para el uso anticonceptivo de la Organización Mundial de la Salud. En cuanto a su eficacia, vemos que con un uso ideal se reportan 0,3 embarazos por cada 100 años mujer. Con el uso típico o habitual se reportan de un 3 a 8 embarazos por cada 100 años mujer. De modo general, los anticonceptivos combinados hormonales ofrecen buen control del sangrado, sobre todo aquellas píldoras combinadas orales que tienen el tiner estradiol en dosis de 30 microgramos, los parches transdérmicos y el mejor de todos, el anillo nubarrín. Beneficios no anticonceptivos se describen la disminución del riesgo de cáncer de ovario, de cáncer de mama, de enfermedad venigna de la mama, del cáncer de endometrio, del embarazo ectópico, de la enfermedad inflamatoria pélmica y de la anemia. En cuanto al mecanismo de acción, se describe que es la inhibición de la ovulación. Se inhibe la producción de los factores de liberación de gonadotrofinas en el hipotálamo, con la consiguiente inhibición de liberación de FSH y NH en hipófisis y la abolición del pico pre-ovulatorio de gonadotrofinas. Por tanto, no hay desarrollo folicular y se inhibe la ovulación. Por este mecanismo de acción, los anticonceptivos combinados orales se han llamado también anovulatorios. Los progestágenos actúan también sobre las lándulas secretoras del cuello uterino y alteran la constitución del moco cervical, haciéndolo impenetrable al paso de los espermatozoides. Las condiciones clínicas que deben considerarse para el uso de los anticonceptivos hormonales combinados son comunes a las distintas formas de administración y solo difieren en la clasificación para condiciones que alteran la función hepática y el uso de anticonceptivos inyectables. Como vemos en el recuadro subrayado, en las mujeres que tienen 35 años o más y que además fuman más o igual a 15 cigarrillos al día, está contraindicado el uso de este método. En aquellas que están brindando lactancia o tienen menos de 6 semanas postparto, menos de 21 días postparto, como asociado a otros factores de riesgo para enfermedad tromboembólica. En aquellas condiciones en las cuales hay una enfermedad cardiovascular también son contraindicados. Por ejemplo, cuando existen múltiples factores de riesgo para enfermedad cardiovascular arterial, como por ejemplo la edad avanzada, fumar, tener diabetes e hipertensión. Cuando existen niveles elevados de presión arterial, sistólica mayor o igual a 160 o diastólica mayor o igual a 110. Cuando hay hipertensión con enfermedad vascular, antecedentes de cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular, así como valvulopatía cardíaca con complicaciones como hipertensión pulmonar, riesgo de fibrilación auricular, arritmias, historias de endocantitis bacteriana aguda. También hay la presencia de diabetes con nefropatía, retinopatía, neuropatía o u otra enfermedad vascular asociada a la diabetes o en aquellas diabetes que tienen más de 20 años de duración. Cuando existen factores de riesgo o antecedentes personales o familiares de primer grado importante de historia de enfermedad tromboembólica o de enfermedad trombótica, están contraindicados también este tipo de anticonceptivos. Por ejemplo, la cirugía mayor con inmovilización prolongada, las mutaciones trombogénicas conocidas, el antecedente personal de TBP o TEP, así como el lupus eritematoso difuso con anticuerpos antifosfolípidos positivos o con valor desconocido. Es importante recordar que las migrañas con Aura a cualquier edad corresponden a la categoría 4 de la Organización Mundial de la Salud, tanto para el inicio como para la continuación de este método. En aquellas migrañas que se presentan sin Aura, debemos descontinuar el uso de estos métodos en mujeres que cumplen 35 años o mayor edad. El antecedente de cáncer de mama actual también contraindica el uso de estos fármacos. Y en aquellas entidades de daño hepático crónico como la denoma de hepatocelular, el hepatoma maligno, la hepatitis viral aguda o con exacerbación, y así como la cirrosis grave descompensada. Para los hormonales combinados entran en categoría 3 aquellas mujeres que se encuentran entre 6 semanas a 6 meses posparto con lactancia materna o cuando tienen menos de 21 días posparto sin otros factores de riesgo para enfermedad tromboembólica venosa o entre 21 a 42 días posparto con otros factores de riesgo para dicha enfermedad. En aquellas mujeres que tienen más de 35 años y fuman menos de 15 cigarrillos al día, podrían entrar en categoría 3 los anticonceptivos herales combinados, los parches combinados y los anillos vaginales. Si son más de 35 años y más de 15 cigarrillos al día fumables, son categoría 3 los inyectables. La historia de hipertensión cuando no se puede evaluar la presión arterial o cuando hay hipertensión tratada y controlada correctamente, puede evaluarse el uso de estos métodos anticonceptivos. Si existe cáncer de mama pasado sin evidencia de enfermedad durante 5 años, así como enfermedad de la vesícula biliar que ha sido tratada médicamente o enfermedad de la vesícula biliar actual. La hepatitis viral aguda o con exacerbación solo para el inicio de los inyectables, la terapia con la motrigina u otros anticonvulsivantes como la fenitoína, carbamazepina, barbitúricos y la terapia con rifampicina o rifagutina. En cuanto a los anticonceptivos combinados orales, es uno de los métodos más estudiados y se estima que son usados por más de 90 millones de mujeres en edad fértil en todo el mundo. En cuanto a su composición, están compuestos por un estrógeno mal progestina. El estrógeno sintético más utilizado es el etenil estradiol, que es metabolizado en el hígado y tiene una vida media de 24 a 28 horas. La dosis de estrógeno actualmente en uso puede ser de 35, 30, 20, 15 e incluso 10 en microgramos de tinil estradiol. Esta última solo disponible para presentaciones de uso contigo. O también con estrógenos del tipo de 17 beta estradiol en dosis de 1,5 milígamos en cada píldora o valerato de estradiol en presentación multifácil con variables dosis durante el ciclo. En cuanto a la progestina que se ocupa, la más frecuente es el leonorgestrel en presentación de 150 microgramos. Otros progestágenos utilizados también son derivados de la 19-nortestosterona como el desogestre, el gestodeno, el dienogés, aquellos relacionados con la progesterona como el acetato de plormadinoma, el acetato de normegestrol y relacionados con la espironolactona como la drospirrenona. Según su formulación, existen preparados monofásicos donde el contenido de estrógeno y progestágeno es el mismo en todas las píldoras o multifásicos que pueden ser bifásicos o trifásicos y que contienen distintas concentraciones de los esteroides durante los 21 días de administración sin que haya superioridad demostrada de uno sobre otro. Vienen en presentaciones disponibles en envases de 21 píldoras que se toman en días consecutivos con un descanso de 7 días entre cada envase, que es el momento donde se produce la descamación del endometrio y la previsión de la menstruación o del sangrado que asemeja a la menstruación. Y presentaciones de 28 píldoras que contienen 21 píldoras con hormonas y 7 píldoras inactivas sin hormonas que pueden contener hierro o vitaminas que se toman en lo que correspondería a la semana de descanso. También están disponibles en envases que contienen 84 píldoras activas y 7 píldoras de placebo para uso en ciclos trimestrales. Aquellas que no deseen sangrado cíclico pueden optar por una administración prolongada, que significa tomar píldoras hormonales por 12 semanas sin descanso, seguida de una semana de píldoras no hormonales o no tomar píldoras en ese momento, o la administración continua que significa tomar píldoras hormonales sin ningún tipo de descanso. La eficacia descrita para este método anticonceptivo en el primer año con un uso ideal es de 0,1 embarazo por cada 100 años mujeres y con el uso típico se describe de 6 a 8 embarazos por cada 100 años mujeres. En cuanto al inicio, se recomienda que se inicien de 1 a 5 días por reglas, dado que hay seguridad de que no hay ningún embarazo. Sin embargo, si han pasado más de 5 días posterior a la regla, siempre debe utilizarse condón los primeros 7 días simultáneamente al inicio del paquete. Después de 3 semanas postpartos, se puede iniciar este método anticonceptivo si es que no hay presencia de lactancia materna. Previo a esta etapa, no se debe iniciar con el riesgo de enfermedad trombótica venosa, o tampoco se puede administrar en el caso de que esté dándose lactancia materna porque modifica la composición de la leche que pasa al neonato. Y inicio también puede ser 6 meses postparto con lactancia materna sin que la mujer ha estado en amenorrea y hay seguridad de que no hay ningún embarazo con un rey. Si ocurre una omisión, ¿qué podemos hacer? Bueno, hay distintos escenarios. En aquellas píldoras que tienen trillestradiol 30 microgramos, distintas de las que son con 20 microgramos de trillestradiol o menos. Es importante saber que se requieren 7 días de uso continuo de las píldoras combinadas para prevenir la ovulación. Por tanto, la omisión de la píldora es la causa más frecuente de que ocurre un embarazo no deseado. Los vómitos y las diarreas también pueden disminuir la absorción de la píldora y si duran más de 24 horas se deben tomar las mismas precauciones que con las píldoras omitidas. Entonces, si olvidamos de una o dos píldoras, debemos tomar de inmediato la píldora que nos faltó y continuar con una píldora diaria. Si hemos olvidado tres o más píldoras, debemos ocupar en primer lugar un método de respaldo, como el condón, y tomar de inmediato la píldora olvidada y continuar con una diaria. Y seguidamente comenzar un nuevo paquete sin ocupar las píldoras de descanso. Si el contacto sexual se produjo en los últimos cinco días, se recomienda utilizar una píldora anticosección de emergencia. Si la presentación que ocupamos contiene etnil estradiol de 20 microgramos o menos, en la primera situación donde olvidamos una pastilla, debemos actuar igual que, como vimos arriba, o sea, tomando de inmediato la píldora faltante o mitida y continuar una diaria. Si hemos olvidado dos o más píldoras, o si se retrasa en dos días o más el inicio de un paquete, entonces debemos actuar igual a la forma en que vemos arriba, dos asteriscos, usando un método de respaldo, tomar de inmediato la píldora faltante, continuar con una diaria de ese paquete y comenzar un nuevo paquete sin ocupar las píldoras de descanso. Y si hubo contacto sexual en los cinco días previos, siempre ocupar anticosección de emergencia. En cuanto a los efectos adversos, se presenta en una proporción baja de las usuarias. Se debe explicar cuáles son los motivos de consultas urgentes, como síntomas sugerentes de una enfermedad cardiovascular, migraña con aura, ictericia, sangrado de hino excesivo, sugerente de enfermedad ginecológica o de embarazo. Y debe suspenderse al menos cuatro semanas antes de una intervención quirúrgica mayor o a una inmovilización prolongada por el riesgo de enfermedad tromboembólica. Recomendando, entonces, durante ese tiempo, ocupar anticoncepción no hormonal. Esta puede reiniciarse al terminar la inmovilización y al menos tres semanas después de la cirugía. Recordemos que los efectos severos de los métodos hormonales son los que hablamos anteriormente para las categorías que constituyen categorías tres y cuatro de los criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud. En cuanto a los efectos colaterales menores, se describe que la cefalea es el más frecuente, seguido por las náuseas, el aumento de peso, el acné, la mastalgia, el edema, el flujo vaginal en específico y la tensión premenstrual. También puede presentarse irritabilidad, disminución de la líbido y de ánimo depresivo. Y al igual que en el embarazo, puede presentarse cloasma en algunas mujeres. Para evitar alguno de estos efectos, podemos recomendar ocupar el comprimido en la noche, realizar actividad física para el control del peso corporal, así como una alimentación saludable, ocupar analgésicos o tranquilizantes. Y en el caso de que se presenten manchas en la piel, pues debemos descontinuar el uso del método hormonal. También pueden presentarse sangrados intermenstruales que habitualmente se relacionan con aquellas píldoras que tienen menor concentración de etinil estradiol. Si esto ocurre, podemos aumentar la, o sea, modificar la presentación que contenga el etinil estradiol o explicarle a la mujer que en los primeros tres meses de uso es posible que esto se vaya regulando. En el caso de que sea demasiado molesto para la usuaria, pues entonces hay que evaluar un cambio del método anticonceptivo siempre y cuando se hayan descartado que no hayan enfermedades que estén provocando o condiciones ginecológicas que estén provocando esta situación, como por ejemplo miomas, pólipos, entre otros. Los anticonceptivos hormonales combinados e inyectables son preparados sintéticos que contienen una combinación de un estrógeno y un progestágeno y se administran en intervalos mensuales. Son altamente efectivos de fácil uso y de autoadministración por la usuaria. En Chile se encuentran disponibles el ciclofem, que se presenta con 25 milígramos de acetato de medroxiprogesterona y 5 milígramos de cipionato de estradiol. Y la mesigina, que se presenta con 50 milígramos de antato de norethisterona y 5 milígramos de valerato de estradiol. Alcancan una eficacia con un uso perfecto de 0,3 embarazos por cada 100 años mujer y con el uso típico habitual son 3 embarazos por cada 100 años mujer. En cuanto a sus componentes, el estrógeno alcanza una concentración máxima a los 15 días pos inyección, ocurriendo una deprivación entre los 21 a los 25 días. La progestina alcanza su concentración máxima a los 4 o 5 días pos administración, pero presenta una vida media larga, la cual se elimina alrededor de los 24 días pos administración. Esto presenta como ventaja evitar el primer paso hepático del etnil estradiol o del estrógeno sin interferencia con la absorción gastrointestinal, requieren una menor dosis y evitan el requerimiento de un uso diario o en relación al COVID. Los efectos adversos que presenta son similares, pero menores a los descritos para los anticonceptivos orales combinados. Por ejemplo, se han descrito menores modificaciones en el perfil lipídico, así como menor relación con los eventos tromboembóticos. Pueden provocar cambios en el patrón de sangrado. Generalmente aparece el primer sangrado 15 días posterior a la primera inyección. El 45% de las usuarias tendrá un sangrado regular y este va a aumentar el porcentaje después del tercer mes de uso. El 50% presentará un sangrado irregular que disminuye después del tercer mes de uso. Y el 5% presenta gama enorrea o no presenta ningún cambio en su patrón menstrual. El asesoramiento y tranquilizar a la paciente es importante cuando presentan este tipo, estos tipos de cambios en el patrón de sangrado y se pueden manejar con ibuprofeno 400 miligramos cada 8 horas por 7 días. El inicio de los inyectables se recomienda de 1 a 5 días posterior a la regla. Si es que se inicia posterior a 5 días de la regla, debemos siempre acompañarlo por condón los primeros 7 días de su uso. Se recomienda también iniciar posterior a 3 semanas postparto si es que no se está administrando lactancia materna, puesto que en este periodo ya disminuye el riesgo de enfermedad tromboembólica y 6 meses posterior al postparto si es que se está con lactancia materna. La continuación del método debe ser cada 28 a 30 días. Es importante aclarar al usuario que no va a tener relación con el sangrado, sino con la fecha de administración. Por tanto, tiene una ventana para administrar la segunda o tercera dosis de 7 días, que son 3 días antes de la fecha en que se administró la primera dosis o 3 días después. La recuperación de la fertilidad se describe que se logra el embarazo en 83% de las usuarias al año de continuarlo. Los parches hormonales combinados transdérmicos, los estrógenos, frenan el crecimiento folicular y las progestinas evitan el pic del EH y la ruptura folicular, además de producir espesamiento del moco formical impidiendo el ascenso de los espermos. En su presentación está compuesto por etinil estradiol 600 microgramos y norel gestromin 6 milígramos, lo que produce una liberación diaria de 20 microgramos de etinil estradiol y de 150 microgramos de norel gestromin. Tiene una eficacia descrita para un uso perfecto de 0,3, embarazo por cada 100 años mujer y un uso típico descrito con un índice de PERL de 8. Dentro de sus ventajas no hay primer paso hepático, se requieren dosis bajas de estrógenos y mantienen niveles plasmáticos estables. La concentración máxima se alcanza al tercer día de su aplicación. Tiene una vida media de etinil estradiol de 17 horas, por lo cual proporciona un buen control del sangrado y alivio de la dismenorrea. Los efectos adversos se consideran similares a los anticonceptivos verales combinados y a los inyectables combinados y caen dentro de la misma categoría 3 y 4 según los criterios de legibilidad de la Organización Mundial de la SAURU. Algunos autores refieren que pudiera ser de menor riesgo para algunas entidades como la enfermedad de tromboembólico o la hipertensión arterial, pero faltan estudios para confirmar dicho planteamiento. ¿Cómo hacemos el inicio? Se recomienda en las primeras 24 horas o hasta máximo segundo día del ciclo menstrual y se aplica sobre el brazo, hectoras, el abdomen y los glúteos. La continuación se realiza cambiando un parche de forma semanalmente durante 3 semanas, descansando en la semana número 4 donde se va a producir el sangrado por deprivación. ¿Cómo actuar si ocurre un despegue del parche o si hay un atraso en la fecha del cambio prevista? Esto va a depender si esto ocurre durante la primera semana, o sea, primer parche, o si ocurre durante la segunda o tercera semana. Durante la primera semana se han transcurrido menos de 24 horas del despegado del parche. Debemos intentarlo pegar nuevamente o cambiarlo por uno nuevo, manteniendo la misma fecha de cambio. Si han transcurrido más de 24 horas, debemos sí o sí ocupar un nuevo parche y además cambiar la fecha de cambio, respaldándose con el uso del condón por los siguientes siete días. Si ocurre durante la segunda o la tercera semana y han transcurrido menos de 48 horas del despegue o ha ocurrido un atraso en la fecha de cambio prevista menor a 48 horas, ocupamos un nuevo parche, manteniendo la misma fecha de recambio. Por el contrario, si han pasado más de 48 horas, debemos ocupar un nuevo parche, debemos cambiar la fecha de recambio y además usar condón por siete días. La mucosa vaginal presenta gran rugosidad o plegamiento, lo que unido a la ausencia de una capa de queratina y a la rica vascularización de su lámina propia, hacen que sea una muy buena superficie de absorción. En su tercio superior hay menor sensibilidad, lo cual es favorable para la aplicación de anillos vaginales que son de un material flexible, inerte y no irritante. Estos anillos miden en promedio 5 centímetros. Se utilizan como anticonceptivos y también como terapia hormonal de la menopausia. No tienen un efecto sistémico o estés mínimo. Brinden una liberación hormonal constante por un largo periodo, utilizando menores dosis de hormonas. Es autoadministrable, no requiere una acción diaria o vinculada con el contacto sexual y la recuperación de la fertilidad ocurre de forma bastante pronta, tanto como los 19 días. Proporcionan además otras ventajas como un buen control del patrón desangrado, el alivio de la dismenorrea, ayuda también en el tratamiento de la endometriosis y el síndrome de ovario poliquístico. Dentro de los efectos adversos, se consideran similares a los que se presentan en los anticonceptivos orales combinados o inyectables. Destaca por dar mayor cefalea en comparación con estos, congestión mamaria y descarga vaginal, mientras que otros como el aumento de peso, los cambios en el estado de ánimo son menores en comparación con los anticonceptivos orales combinados. Se inicia en el día 1 del ciclo menstrual, se dejan colocados durante 3 semanas después de lo cual se retiran y se descansan durante una semana donde se presenta el sangrado menstrual o descamación endometrial y luego se reinician transcurrida una semana de su descanso. En Chile están disponibles las siguientes presentaciones de anillos vaginales combinados. El arnovero que contiene 13 microgramos de tinil estradiol más nestorona de 15 microgramos al día. Esta es la que menor dosis de estrógeno presenta, tiene una duración de 3 semanas, es un potente agente antioagulatorio de su progestina que se inactiva por vía oral. No es androgénica, se utiliza en el tratamiento de la endometriosis. El nubarrín presenta 15 microgramos de tinil estradiol más etonoregestrel 120 microgramos del diario. Los niveles plasmáticos máximos de tinil estradiol se alcanzan en horas, mientras que la progestina se alcanza entre 4 a 5 días. No tiene PICS de niveles diarios y se debe iniciar entre el día 1 al quinto del ciclo menstrual. Su eficacia tiene un índice de PERL de 0,65 embarazo por cada 100 años mujer y es el que menor sangrado intrimestral presenta, reportándose que es menor a un 5%. No afecta el pH vaginal, la flora y tampoco los resultados del examen papanicolau. No es modificable con el uso antimicótico ni antibiótico, por tanto no es necesario retirarlo si es que tenemos que ocupar alguno de estos fármacos. Y requiere cadena de frío, sobre todo si se va a exponer a más de 4 meses de temperatura ambiental. El hornivel es la tercera presentación que contiene 15 microgramos de tinil estradiol, macetonorgestrel, 120 microgramos diarios, que no requiere conservación en frío, a diferencia del Nubarín. Tiene la similar farmacocinética que la anterior y se modifica el plástico y la composición de las sustancias estabilizadoras. Los anillos vaginales están contraindicados en alteraciones vaginales transitorias como las irritaciones o en aquellas que son plóricas como la estenosis o los prolaxos de órganos genitales. Los métodos anticonceptivos compuestos por progestina sola se presentan en forma de píldoras que pueden presentar linestrenol, devonorgestrel, desorgestrel o noretindrona. También en forma de inyectables que contienen acetato de medroxiprogesterona de depósito o enantato de noretisterona, como implante subdérmico que contiene el levonorgestrel o etororgestrel, como anillos vaginales de progesterona o como dium medicados con levonorgestrel. Las progestinas solas se indican cuando es imposible ocupar los estrógenos o mientras se está dando lactancia materna. Como mecanismo de acción, reducen la cantidad del moco cervical e inhibe la penetración de los espermatozoides, impidiendo así la fecundación y también inhibe la ovulación, como ya habíamos visto. Los principales efectos adversos de las progestinas consisten en las alteraciones del patrón de sangrajo, siendo esto impredecible dado por goteo o mancha y en contraposición la menorrea. También puede aparecer cepalea, arnauz, aumento de peso, arné, etcétera, lo mismo que con los anticonceptivos orales combinados, pero generalmente en menor expresión. Las tasas van a variar y a depender del esteroide y de la vida de administración. Estos efectos adversos en cuanto al sangrado se pueden manejar con el uso de anticonceptivos morales combinados que contengan 30 microgramos de trinio de estradiol durante 7 a 21 días en conjunto con las progestinas solas, siempre y cuando no haya contraindicación del uso de estrógenos. También podemos ocupar antiinflamatorios no esteroideales como el ibuprofeno o estrógenos en dosis de trinio de estradiol de 20 a 50 microgramos al día por 14 a 21 días. Y en el caso de los inyectables se ha sugerido agregar una nueva dosis y la última fue administrada con cuatro semanas o más de anterioridad. Según los criterios de elegibilidad de la aumentación de la salud, las progestinas solas son consideradas categoría 4 para el cáncer de mama actual, así como también para aquellas mujeres que son portadoras de un síndrome de antifosfilipídico. Entran en categoría 3 según la vía de administración de esta progestina. Para todos los métodos de progestina sola son categoría 3 la presencia de trombosis venosa, los sangrados vaginales que no son explicados por este método, los antecedentes de cáncer de mama sin evidencia por enfermedad por 5 años, la cirrosis descompensada, los tumores hepáticos y así como la cardiomatía isquémica y el accidente vascular cerebral. Solo para los inyectables, porque entregan una mayor dosis de esteroide, se consideran categoría 3 la lactancia materna en las primeras 6 semanas posparto, la presencia de múltiples factores de riesgo cardiovascular, la hipertensión arterial severa con presiones sistólicas mayor igual a 160 o diastólicas mayor igual a 100 o asociada a daño vascular, la cardiopatía isquémica, el accidente vascular cerebral, la diabetes con nefropatía o retinopatía o con enfermedad vascular o que haya estado presente por más de 20 años de duración, así como el lupus genitobus sistémico con trombositopenia severa para el inicio de este método. Solo para las píldoras o implantes que entregan una menor dosis de este esteroide, la categoría 3 se aplica a la cardiopatía isquémica y al accidente vascular cerebral si aparecen durante el uso de estos métodos. En cuanto a la anticoncepción hormonal de emergencia, se trata de los métodos anticonceptivos hormonales que las mujeres pueden utilizar en los primeros 5 días siguientes a una relación sexual desprotegida, siendo su eficacia más alta cuanto antes se usen estos métodos. Los más usados como anticoncepción hormonal de emergencia en América Latina son las píldoras de levonorgestrel solo o píldoras combinadas de tinil estradiol y levonorgestrel. En Chile, la ley 2418 garantiza el acceso a la anticoncepción de emergencia a todas las personas, independientemente de la edad. En el caso de que sean pacientes menores de 14 años, se les entrega la anticoncepción de emergencia y posteriormente se establece que el funcionario o el facultativo que brinda la atención debe informar al padre o a la madre de la menor o al adulto responsable que ella elija, que ella señale. Las píldoras anticonceptivas de emergencia tienen presentaciones de 0,75 milígramos de levonorgestrel y de 1,5 milígramos son de venta libre en farmacia y no requieren receta médica, de acuerdo al decreto supremo número 62 del 2015 emitido por el Ministerio de Salud. Hay distintos regímenes, el régimen de levonorgestrel solo, en la cual se administra una dosis única de 1,5 milígramos como alternativa de preferencia o en segunda opción una dosis fraccionada de 0,75 milígramos cada 12 horas por un día. Esta segunda alternativa se dice que se prefiere en segunda opción más que nada porque puede haber un olvido de la segunda dosis y entonces no queda protegida adecuadamente la paciente. El régimen de YUSPE ocupa dosis fraccionadas de etiline estradiol de 0,1 milígramos más levonorgestrel de 0,5 milígramos cada 12 horas por un día. Esta presentación con estas dosis no está disponible en el mercado, por tanto se recomienda que se ocupa dos dosis de 4 píldoras combinadas que tengan en su presentación etiline estradiol 0,03 milígramos y levonorgestrel de 0,15 milígramos. Más abajo vemos acá la tabla que nos ilustra la eficacia estimada de la anticoncepción de emergencia según los días de uso posterior a la actividad sexual no protegida. Después de toda esta presentación podemos concluir que existen múltiples métodos anticonceptivos con una eficacia variable con distintas vías de administración que son ajustables a las necesidades o preferencias de las usuarias. Que los métodos anticonceptivos poseen efectos beneficiosos y adversos que son importantes a conocer y que nos podemos basar en los criterios de elegibilidad de la organización mundial de la salud con sus cuatro categorías para definir cuál de los métodos de ser mejor para utilizar en cada usuario. La asesoría profesional es fundamental para una adecuada elección, la continuidad y la eficacia del método seleccionado. Gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.